Bueno, probando, 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 sí, bueno. Estamos entrando a una nueva dimensión, la dimensión de la caverna. I put a spell on you, because you're mine. You better stop the things you do, oh, I ain't lying, oh, I ain't lying. I ain't gonna take over your running around. You know I can't stand it, Daddy, when you put me down. I put a spell on you, I put a spell on you. Because, because you're mine, 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 mine. You know I can't stand it, baby, when you're mine, oh, you're running around. You know I can't stand it, baby, when you put me down. I put a spell on you, because you're mine, yeah. You know I can't stand it, Daddy, when you're running around. You know I can't stand it, Daddy, when you put me down. You know I can't stand it, Daddy, when you put me down. I put a spell on you, because you're mine, you're mine, you're mine, you're mine. I can't stand it, Daddy, when you put me down. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gracias! 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 Mira esa mujer ¿Qué acaba de llegar? Dicen que te teme ¿Qué te puede destrozar? Una Diosa del mar Es la bruja Largo y negro cabello, su gran auto igual, si la quieres complacer, no lo vas a lograr, ella te hará caer, es la bruja. En medio de la noche sale a caminar, la gente asustada no vuelve a llamar, se escucha a tu puerta, no hablas jamás, es capaz de ella, es capaz de ella. Ahora sabes bien, lo que debes saber, ve con mucho cuidado, o lo lamentarás, ella te hará a huyar, es la bruja. En medio de la noche sale a caminar, la gente asustada no vuelve a llamar, se escucha a tu puerta, no hablas jamás, es capaz de ella, es capaz de ella. Luego no digas, que nadie te advirtió, quizá bien recuerda, lo que digo yo, ella te destruirá. Es la bruja, es la bruja, es la bruja, es la bruja. Pasajeros, dejen de gritar, su piloto nunca va a escuchar, no deja de acelerar, su tiempo empieza en el penal. Pasajeros se preguntan, ¿dónde nos lleva esta ruta? Es un cadáver al volante, es un cadáver al volante, es un cadáver al volante, ya. Yo sé que le gusta correr, solo piensa en correr, solo piensa en correr, se acerca la primera curva, no hay a quien echarle la culpa, nadie podrá saltar por la ventana tan velocidad. Es un cadáver al volante, es un cadáver al volante, es un cadáver al volante, ya. Yo sé que le gusta correr, solo quiere correr, solo quiere correr. No dejo de acelerar, mi tiempo empieza en el penal. Soy un cadáver al volante, soy un cadáver al volante, soy un cadáver al volante, ya. Yo sé que le gusta correr, solo quiere correr, solo quiere correr, solo quiere correr, solo quiere correr. La cadáver al volante, es un cadáver al volante, ya. Yo sé que le gusta correr, solo quiere 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 ¡Gracias por ver! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video 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 Gracias por ver el video